La evolución de los partidos ha ido evolucionando a lo largo de la historia y cada partido ha ido cogiendo su propia identidad dentro del panorama político Leemos u oímos con frecuencia derecha e izquierda que si una persona es de izquierda, que si otra es de derecha que este partido es de centro-derecha, que aquel otro es de extrema-izquierda ¿Qué significado tienen estas palabras en el ámbito de la política? Como veremos, estas palabras tan usuales en nuestra vida actual tienen su origen en la época de las revoluciones Aquí comenzó con la revolución americana, con la independencia de Estados Unidos hasta 1848 con las revoluciones de 1830-1820, unido también a la independencia de América Latina y el acontecimiento más destacado en Europa fue la revolución francesa, que es lo que cambió todo Hay que decir que antes de la revolución francesa hubo en Gran Bretaña un parlamentarismo en el cual los monarcas intentaron instaurar el absolutismo como en el resto de las monarquías europeas Finalmente se impuso la monarquía parlamentaria En las provincias unidas fue algo similar, pero como una república parlamentaria Claro, al final se oye izquierda, derecha, es que si esta persona es de derecha, el otro de izquierda es que si hay partido de centro-derecha o de centro-izquierda o de centro, de extrema izquierda, extrema derecha y esto viene todo por el origen de la época de las revoluciones Y también hay que decir que dos de los principales países destacados en Europa comenzaron el parlamentarismo en Gran Bretaña, que se intentó llevar a cabo una monarquía absolutista como las que había o existía en Europa y las provincias unidas se impuso ahí una república parlamentaria Fueron los primeros regímenes dentro del marco parlamentario porque la gran mayoría de los países europeos eran monarquías absolutistas en las cuales el monarca tenía todo el poder y el control del programa político El origen de los términos derecha e izquierda se repuntan los primeros años de la revolución francesa Ya en la primera asamblea nacional, cuando en octubre de 1789 se trasladó a la sala de reuniones a las tuyerías los diputados moderados se agruparon a la derecha de la presidencia mientras que los partidarios de reformas radicales se colocaron a la izquierda se pasaba de una organización de espacio basada en la pertenencia a cada estado clero, nobleza o burguesía a disponer el espacio parlamentario en función de actitudes o ideas políticas Por ello, a partir de este momento, el hemiciclo, salón de sesiones fue y será el eje central del edificio parlamentario en torno al cual giraban los demás elementos A lo largo de 1790 se confirmó la composición de la asamblea entre sectores Claro, lo de los términos derecha e izquierda se remontan a los primeros años de la revolución francesa con el estallido La primera, además, asamblea nacional, cuando en octubre de 1789 se trasladó a la sala de reuniones a las tuyerías porque había diputados moderados que se encontraban a la derecha de la presidencia los partidarios de reformas radicales se colocaron a la izquierda y ya no estaba basado en estamentos de clero, nobleza o burguesía sino ya es en función de actitudes o ideas políticas ya cada cual de los individuos va cogiendo su propia identidad dentro del mundo de la política Por ello, ahí, el hemiciclo, salón de sesiones es donde comenzó todo ello y donde continúa en la actualidad va a ser, pues, el eje central del edificio parlamentario en torno al cual giraban los demás elementos Hay que decir que ya se dividió en 1790 entre sectores Claro, pues, al final, para resumirlo, es izquierda, derecha, con la revolución francesa y, claro, con sus propias ideas, moderados la derecha, llevar a cabo ideas más radicales izquierda ya no son los estamentos que había en la edad moderna de la nobleza, la iglesia o el estamento burgués ya era ya por ideas, por requisitos de pensamiento División de los partidos políticos en izquierda, centro y derecha la izquierda formada por los diputados patriotas de 1789 ahora miembro del Club de los Jacobinos, republicanos y demócratas cuando se colocaron durante la convención en la parte alta de la Cámara fueron llamados la Montaña de ahí que sus diputados fuesen llamados los montañeses bueno, pues, eran patriotas de 1789 eran miembros de los Jacobinos bueno, pues, fueron republicanos, demócratas y además se colocaron durante la convención en la parte alta de la Cámara fueron llamados la Montaña de ahí que fuesen llamados propios diputados los montañeses el centro donde estaba la gran mayoría de los diputados satisfechos con los trabajos llevados a cabo hasta entonces o la asamblea institucional es decir, aquellos que lo que pedían era una monarquía liberal constitucional, una monarquía absolutista y luego la derecha compuesta por parte de los antiguos diputados de la noble y del club eran los monárquicos absolutistas estas figuras eran los que querían que volviesen el absolutismo y no derrocar al régimen bueno, pues, de absolutismo o de las monarquías absolutistas que existían en la gran mayoría de los países europeos bueno, pues, depende, patriotas, no porque al final la izquierda lo que quería era cambios cambios en torno a a una mejora de la vida al final de los ciudadanos lo que pedía la izquierda en sí y cambiar también el régimen absolutista por un régimen más democrático o republicano a la figura de los partidos de centro estaban satisfechos con las ideas de cambiar de la monarquía absolutista a una monarquía constitucional cambios, pero más suaves y la derecha que eran bueno, el estamento nobiliario y el eclesiástico eran aquellos que no querían cambiar nada es decir, dejar la monarquía absolutista que existía desde la moderna de ahí que fuese al final diferentes ideas o que hubiese además también diferentes planteamientos en torno a qué es lo que querían llevar a cabo en el mundo de la política cada estamento bueno, cada estamento cada estamento podemos decir o cada pensamiento que había de lo más revolucionario a pasar por el centro es decir, cambios pero muy suaves o a modificar las monarquías sin embargo, durante estas primeras décadas no se crearon los partidos políticos tal y como los conocemos hoy día eran más bien corrientes de opinión poco organizadas que cambiaban o desaparecían con facilidad claro, los partidos políticos que hoy se conocen en la actualidad nada tenían que ver con lo que surgió durante la era de las revoluciones es decir, la época de las revoluciones porque eran al final corrientes de opinión que tenían poca organización que cambiaban que incluso desaparecían con mucha facilidad es decir, al final no era un partido político eran ideas de modificar cambiar los planteamientos que había a lo mejor de las monarquías absolutistas por otros más otros más democráticos es decir, en torno a la radicalidad como se dice otros más moderados que serían los partidos de centro y otros que no querían modificar nada es hacerlo más o menos porque un partido de centro al final era suave en aquella época quería llevar a cabo reformas constitucionales para cambiar una, como he dicho de una monarquía que tenía control de los monarcas que era una dictadura monárquica así que decirlo a una monarquía pues se sentía más control por parte del parlamento algo similar a lo que existía en Gran Bretaña o en las Policias Unidas que eran más era el ejemplo británico porque era una monarquía parlamentaria era lo que querían ellos y no una monarquía absolutista hay que decir también que las revoluciones de 1820 y 1830 cuando se crearon ahí partidos políticos centralizados con una organización bien estructurada y con una militancia pasiva cuyo principal objetivo era alcanzar el poder claro ya con las revoluciones de 1820 y 1830 ya existen ya o nacen los partidos centralizados que tenían ya una organización bien estructurada una militancia ya ya dentro de los partidos políticos que el objetivo al final de los partidos políticos era alcanzar el poder que querían hacer esto o lo otro etcétera etcétera más o menos al final es que había corrientes e ideas que eran destacadas que o cambiaron de opinión o que desaparecieron y ya con la revolución de 1820 y 1830 ahí es cuando se produjo el nacimiento de los partidos políticos con una gran militancia masiva con el objetivo de arsenal de los bueno de los poderes públicos es decir de los partidos públicos de obtener el poder ¿cómo entenderíamos los partidos de izquierdas o de derechas en la actualidad? claro los partidos de izquierdas suelen identificarse con ideas progresistas o radicales mientras que la derecha se atribuye a posiciones ideológicas conservadoras o reaccionarias ya hay diferencias pero entre una y otra hay muchos partidos hay partidos de centro hay partidos de centro izquierda partidos de centro derecha luego están más aquellos que están a los extremos como la extrema derecha extrema izquierda o movimientos incluso antisistema claro la percepción de estas posiciones ideológicas varían también según países y culturas políticas y eso va variando claro al final la izquierda pues es más progresista unas ideas más radicales los partidos conservadores o de la derecha son con ideas más conservadoras más reaccionarias que hay partidos de centro centro izquierda centro derecha hay también partidos que están a los extremos de la derecha o la extrema izquierda movimientos incluso bueno movimientos antisistema es decir en contra de cualquier movimiento de democracia y luego el problema es que cada uno cada partido tiene su propia percepción ideológica porque según los países según las culturas políticas nada hablando de todo pues hay opiniones de lo que sucede yo que sé en España o como sucede en otros lados o que cada lugar tiene sus propias opiniones y además es verdad que hay mucho conflicto y en España siempre la ha habido en torno a las posiciones de los diferentes partidos políticos porque siempre han estado cerca de unos de otros pero bueno la situación al final es de cada político que es lo que lleva a cabo sus propias propuestas etcétera etcétera y esto al final es esa evolución del inquieto uy perdón de la izquierda bueno sí de la izquierda y de la derecha de los partidos en sí de ambos su evolución sus teorías sus posiciones que si eran más radicales porque querían reformas más democráticas la izquierda cuando sucedió la revolución francesa que si los estamentos privilegiados querían volver al absolutismo para evitar que hubiese privilegios para toda la ciudadanía es decir que al final perdían ellos los privilegios y se igualaban todos y luego había partidos constitucionalistas dentro del ámbito centrado querían cambios pero muy mínimos y con ello finalizo comento que tengo la hora de historia y se ha puesto este vídeo darle a like suscribiros y esto es la evolución así que os mando saludos saludos adiós saludos